chavales estoy en méxico estoy en méxico o sea por primera vez en mi vida por primera vez en toda mi vida maravillosa vida he cruzado el charco he pasado de estar en europa a estar en otro continente he pasado de estar en españa a estar en méxico y sinceramente a mí eso me parece bastante what the fuck bastante loco la verdad en plan wow no no creía que iba a llegar a este punto a que con lo que hago que es el baile iba a llegar a estar de gira mundial por diferentes países y en concreto aquí en méxico y por cierto méxico es un país maravilloso voy a decirlo ahora mismo méxico es un país increíble me ha encantado méxico me está gustando méxico de hecho he ido a las pirámides he ido al pirámide de la del sol pirámide de la luna la pirámide de la serpiente emplumada y la verdad es que fue una experiencia muy guay no la gente había mucha gente mucho turismo mucho subir escaleras me cago en la leche o sea eso fue como joder no parar de subir y bajar escaleras pero ha estado muy guay buenas escaleras escalones no o sea como como lo dirías no lo sé pero muy guay la verdad que estuvo muy guay y me ha gustado también he de decir una cosa y esto es súper importante o sea guau o sea guau me flipa la cultura azteca me flipa la cultura la cultura toda la que tenéis aquí en méxico muy increíble la verdad o sea me parece increíble además que eso de las pirámides eso todo fuese construido hace tantos años por personas que no con no tenían la tecnología que tenemos a día de hoy me parece algo impresionante que a base de tanto trabajo hayan construido todo eso sinceramente me parece algo que yo cuando estaba yo allí me ponía a pensar en eso y decía guau o sea pensar que aquí hace tantos años la gente construía cosas y construía esto de esta manera y construyeron esto sabes es una cosa increíble sinceramente yo es que me puse a hacer flashbacks e intentar imaginar a la gente llevando las piedras y demás para construir y todo y la gente dirigiéndolo y demás o sea me parecería algo increíble verlo en ese momento sinceramente o sea que muy guay muy guay y luego nada fui a pueblecitos pequeños de méxico fui a pequeñas tiendas a pequeños bares quería conocer un poco esa parte rural de méxico no y muy maravilloso tío las quesadillas caseras que nos han hecho en un sitio muy maravilloso y también nos hemos ido a un pueblecito así un pueblecito pequeño donde tenía una catedral una catedral que ahora mismo no me acuerdo del nombre pero bueno que estaba bastante bien bastante interesante yo no estoy tan puesto en temas catedrales y demás pero oye me he pasado a verlo y fue interesante y el pueblo en general muy bonito pero también fui en particular a lo que a mí me llamaba la atención fui a taxco taxco como se diría no no sé no sé cómo se dice exactamente fui a taxco que es como un pueblo minero donde básicamente la plata se supone que se vende como más barata porque es un pueblo minero donde prácticamente extraen la plata y directamente entonces como que la es como más accesible la plata y y nada compré compré un par de cosillas ahí muy bonitas y un detallito para mi novia que espero que le guste novia te quiero no sé si me estás viendo desde desde spain pero eso y nada he comprado unas cuantas cosillas así guays aquí en méxico que que creo que molan que por cierto por cierto o sea está eso estaba lleno de tiendas de plata vale o sea eso estaba lleno de tiendas colgantes anillos pulseras todo todo de plata y aunque dicen que va a los precios estaban como más reducidos por ser un pueblo minero que extrae la plata y demás a ver tampoco era una cosa de yo decir wow esto es un precio super asequible vale o sea eran precios a bastantes bastante altos en algunos casos vale que ahora si tuviesemos que comparar los precios de de allí de taxco con a lo mejor en españa no un producto de plata pues a lo mejor hay una diferencia pero que de 10 15 euros que tampoco es una locura vale pero oye no está mal me ha gustado el pueblo en ha sido precioso hemos comido en un restaurante muy bonito con vistas a todo el pueblo y un restaurante que guau o sea la calidad de la comida muy buena los camaraderos súper profesionales o sea me ha parecido de verdad increíble la experiencia ahora muchos estáis preguntando oye alex porque estás en méxico porque exactamente es porque estoy en forever king of pop estamos en el centro cultural 1 en ciudad de méxico y estamos hasta el domingo vale el domingo 24 si no me equivoco con los números domingo 24 de miércoles a domingo esta semana en la que subo este vídeo estamos en centro cultural 1 for the king of pop forever the best show about the king of pop y creo que es un show que está gustando muchísimo de hecho en mi el miércoles pasado vino la toya jackson la hermana de michael jackson a verlo y de hecho bueno se pasó a saludarnos a los artistas me ha saludado a mí me ha dicho qué bueno eres que bien imitas a mi hermano y yo por dios mío me hago fan y muy bien la verdad ella súper contenta y se le vio bastante contenta ya era la segunda vez que vino a ver el espectáculo la toya nos vino a ver el año pasado en mayo en marcelona y ahora vino ha venido a vernos en méxico y nada y el público mexicano de verdad es increíble es impresionante el público mexicano y ya no sólo el público mexicano yo creo que la gente mexicana como que hay más humanidad yo desde mi punto de vista de viniendo de españa vale hay como más humanidad hay como más cercanía y más amabilidad la gente está más abierta a ser más cortés a ser más colaborativa no por así decirlo si tienes un problema o tienes una duda en la calle no sabes de llegar no se parece que se molestan más en ayudarte saludas a alguien en la calle te saludan de vuelta sin más en plan hay como más humanidad se nota que la peña aquí no está tan separada por la tecnología como estamos a lo mejor en españa esta sensación que me da a lo mejor estoy equivocado en españa la gente va más en su mundo vale que lo entiendo vale yo soy uno de ellos pero aquí en méxico yo saludo a alguien hola caballero muy buenas cómo estamos está ahí te saludan es como una puta movida totalmente distinta y me de verdad que me ha dejado muy loco sinceramente me gusta mucho lo que veo aquí en méxico sea méxico muy bonita estoy en un hotel aquí no voy a decir cuál por razones obvias estoy en un hotel también aquí en un en una parte de la ciudad que da mucho gusto estar hay mucho comercio mucho restaurante y me ha dado la oportunidad de conocer también en la ciudad de méxico bastante ir a diferentes bares diferentes restaurantes hay un bar bastante guay donde ponen música en directo y es como un bar muy de chill y donde la parece está como pintada no sé me parece increíble tío pero pintada con dibujos todo muy bonito y no sé de verdad sea súper contento te voy a decir que estoy súper contento con méxico ya lo sé que en cuanto al canal vale he estado bastante off he estado bastante off pues porque desde la semana pasada desde el viernes o así no he podido subir vídeos o desde el sábado no me acuerdo pero porque es que he estado sin parar se ha estado sin parar porque hemos hecho la semana pasada sábado roquetas de mar un show otro show en granada el lunes pasado hemos hecho el viaje a méxico que son unas 11 12 horas el martes ensayo todo el día con el tema del show aquí en méxico y de miércoles a domingo sin parar haciendo shows el lunes y martes he tenido días libres pero los he aprovechado para explorar méxico para ir a lo que dije a los pirámides a teotihuacán y a tasco al pueblo de tasco y pues ahora hoy miércoles pues estoy aprovechando hacer este vídeo y poco a actualizaros y contaros un poco me he dado cuenta que se ha hecho un indies direct para de sobre nintendo switch de diferentes indies se han anunciado diferentes juegos como el cadence hero o como se llama que es como un juego rítmico pero con los personajes y el universo celda cosa que me parece bastante interesante y me gusta es una saga que ya existía de antes solo que ahora han usado la ip de celda cosa que me gusta y también han anunciado cap head para nintendo switch cosa que me parece impresionante porque cap head aunque haya sido un juego que yo no he jugado y no lo he disfrutado ni en pc ni en xbox sí que es cierto que me llama la atención y ahora que va a ser nintendo switch quizás va a ser la excusa perfecta para yo jugarlo y probarlo y a lo mejor incluso hacer un vídeo aquí en youtube y enseñaroslo y pues deciros mi opinión y todo esto también quisiera daros un poco esto de que google ha anunciado su nuevo sistema de videojuegos aunque no es un sistema no es una consola pero quiero dejar eso para otro vídeo quería yo quiero dejar eso ahorrarlo para otro vídeo y dedicarle un vídeo a google stadia google stadia que es el nuevo sistema de videojuegos que va a hacer google y yo quiero dar mi opinión un poco mi insight un poco con respeto al tema ya que mucha gente está dando su opinión pero creo que se puede profundizar más y yo tengo unas ideas de por qué puede ser muy bueno el google stadia y porque a vez podría ser un poco bastante malo vale entonces es un poco pues quisiera eso dar un poco mi opinión con respecto al tema así que damas y caballeros yo quiero deciros ya estoy muy contento mi vida ahora mismo es una maravilla sinceramente no os voy a mentir estoy muy feliz de estar donde estoy de estar con quien estoy quisiera también un saludo a mi novia que es todo de verdad mi novia mi familia mi hermano mi cuñada mi sobrino o sea sois todo sea de las gracias sea las gracias también a a mí con mis compañeros de forever king of pub que también son maravillosos y siempre están ahí para ayudarme para lo que sea y cuando yo no he hablado de la gastronomía de méxico bueno sólo voy a decir que la gastronomía de méxico es la leche sabe muy rica la comida pero voy a hacer una crítica y es que estoy cagando todo el rato porque todo pica o sea incluso aunque pides algo que se supone que no lleva picante todo pica en este país todo pica o sea hasta la pizza vegetariana de dominos hasta la puta pizza vegetariana de dominos sin queso ni nada en plan la vegetariana porque me he vuelto vegano vale la vegetariana sin queso pica no sé qué es lo que pica en esa pizza si es la salsa de tomate si es la masa no lo sé pero todo pica en este país y es increíble no sé por qué entonces estoy todo el rato yendo al baño o sea no es que pique demasiado pero todo tiene ese saborcillo de picantes es el picantillo pequeño pero bueno oye a mí me gusta y está muy rica la comida de aquí y la verdad que tenéis un gusto maravilloso por la comida y tenéis un gusto maravilloso por vuestra propia cultura los que sois mexicanos y no es no habéis ido a una las pirámides que ya he visto algunos tweets por ahí de a alguien diciendo no he ido a las pirámides vete a las pirámides o sea es parte de tu cultura es parte de lo que eres tú a día de hoy y es precioso vete a las pirámides aunque sea y eso sea de verdad maravilloso me encanta y voy a enseñaros una cosa que he adquirido vale esto lo he adquirido en las pirámides de entre ti te 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 tihua can vale te o te guácan me encanta sed felices la vida es hermosa liberty elegante se despide y os quiero chachos os quiero Chacho, apaga la luz Chacho, apaga la luz